Así es, ok, perfecto, vamos a ver el juzgar a los demás, también incluye el criticar a los demás, ya en una crítica ya hay juicio de por medio, burlarse es juzgar, entonces no nada más es juzgar, es criticar, es burlarse, es calumniar, es difamar, muy delicado esto hermano, fíjate, no juzguéis a los humanos, ¿verdad? Porque a quien hay que juzgar es al hombre viejo, es al único que hay que juzgar, a ese monstruo interno que llevamos dentro, nosotros no debemos juzgar a ningún ser humano, sí discernir, sí reconocer por los frutos a las personas, pero no juzgar, porque no conocemos, ok hermano, No juzguéis y no seréis juzgados, ¿quién juzga si nosotros juzgamos? La ley, la ley te va a juzgar, ¿cuál ley? La ley de Dios, la ley de Dios juzga a los juzgadores, a los criticones, Entonces, si no juzgas, la ley no te va a poder juzgar, al contrario, te va a justificar, porque además de que ya no juzgas, amas, porque no basta con, yo ya no juzgo a nadie, bueno, pero ahora ama, porque hay muchos, no, yo no le hago mal a nadie, bueno, pero qué bien le haces a alguien, Perfecto hermano, no juzguéis y no seréis juzgados, pero si no juzgas a la criatura vieja, pues, olvídate hermano, no condenéis, porque a veces del juicio pasamos a la condenación, ¿verdad? Y no seréis condenados, acuérdate que la condenación ya fue quitada por Yeshua Adonai, perdonad y seréis perdonados, si no, no, ahora el hombre viejo no perdona, el alma sí, es lo que importa, Dios no te está pidiendo que perdones con tu criatura vieja, es imposible, el alma, Y cada uno sabe si ya perdonó a aquellos que, pues, no perdonábamos, ¿verdad? Cada uno tiene una listita de personas, ¿no? Con hombres, cada uno, también deudas económicas, hermano, ya, perfecto, a veces cuesta más trabajo perdonar una deuda económica que una ofensa, bueno, te perdono la ofensa, pero el dinero no, ese me lo pagas. Te perdono lo que hiciste con mi hija, la violaste, pero el dinero no, porque es el ídolo mayor, ok, hermano, entonces, no juzguéis, no condenar y perdonar, y todo el día. Dad y se os dará, ¿dar qué? Así es, no ofrendas ni diezmos, dad palabra, ok, hermano, y se os dará, ¿qué se nos va a dar? Pues, revelación, hermano, así es, Medida buena, apretada, arremesida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, si tú o yo juzgamos a alguien, con esa misma medida seremos juzgados. Dejemos de juzgar, hermano, juzguemos a quien debemos de juzgar, al hombre viejo, y ya, perfecto, hermano. Y les dijo una parábola, o les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Esta verdad va para todos, hermano, porque todos somos ciegos, que hemos llegado a la insensatez de querer guiar a otros, ya de mínimo a los hijos. Ya, no tiene una congregación, pero tiene a sus hijos, los está guiando al matadero, este ciego. Es que yo soy su padre de ellos. Claro que también va, pues, a nivel religión, ¿verdad? A nivel doctrinas. Entonces, hermano, todos somos ciegos, y Yeshua vino a abrirle los ojos a los ciegos. Así que si el velo es quitado por Yeshua, ya puedes ver, y vas a ser perfeccionado para que puedas, pues, hermano, compartir la palabra. Ser semejante al maestro, pero no por eso el maestro. Parecido al maestro, pero no el maestro. Acá está. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Entonces, ya no nos dejemos guiar, hermano, por nadie que no sea Yeshua. Hay quienes ya no se dejan guiar por un ser humano, pero se guían a ellos mismos. Haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. No, yo me guío a mí, yo me guío a mí. Así es, peor, así es. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Sí. El discípulo no es superior a su maestro, los discípulos somos nosotros, o es lo que deberíamos de ser. El maestro es él, pero dice, todo aquel, todo aquella que fuera o fuere perfeccionado, enseñado, será como su maestro. O sea, va a poder hacer, hermano, labores de enseñar la Biblia. Y el mismo Pablo lo dijo, debiendo ser ya maestros, pero no por eso somos el maestro, y no por eso nos dejamos de amar el maestro. Ok, porque eso inmediatamente va a producir orgullo y distancia con la persona. De lo que se trata es de derribar muros. Separación con Dios. Así es, hermano. Perfecto. Y no damos maestros, sacerdotes. Sí, sacerdotes. Toda la juerga eclesiástica. Así es, hermano. ¿Por qué mirar la paja que está en el ojo de tu hermano cuando andamos juzgando y criticando a los demás? Mira a este. Habla de Dios y fuma. Mira a este. Está leyendo la Biblia y toma. No debemos juzgar, hermano. Hay un solo juez. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano o de tu prójimo y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo puedes decir a un hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando, no advirtiendo tú la viga que está en tu ojo tuyo? Es por eso que dice hipócrita y nos dice a todos, porque es lo que somos sin Dios. Una bola de mentirosos, hermano, hipócritas, fraudulentos, simuladores, así es, sí, maquillistas, ¿verdad? Yo nada más digo grosería chiquita. Así es, hermano. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, pero no podemos nosotros mismos. Es Yeshua quien nos revela quiénes somos. ¿Quién eres tú? Marcos. Marcos, es Marcos. Perfecto, hermano. Perfecto, yo soy Marcos. Ok, aquí ya sé Marcos. Marcos, hermano, hazme el favor. Bueno, hermano. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de los demás. Aunque Dios no nos pone para eso, ¿verdad? Claro que no. Pero ¿cómo puedes decir al hermano, hermano, no hagas esto, no hagas el otro, cuando tú haces eso y peor? Peor, así es.